¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un episodio de Dragon Ball Z Kakarot nuevo en Nintendo Switch. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba con ustedes y que no estaba aquí. Han habido semanas de... bueno, días de vídeos realmente increíbles. Y hoy vamos a empezar a dar comienzo o a... o a... o a... digásemos... ese punto de interconexión entre el final de la saga de Cell y el principio de la saga de Buu. Antes de empezar este vídeo, me gustaría dar un like, no por mí, sino por Christopher, el creador, no. Bueno, sí, el personaje que dobla la... la persona, es que estoy un poquito nervioso, que dobla la voz de Freezer en inglés, ha fallecido. Entonces, desde aquí, pues mi más sincero pésame. Para mí es un golpe bastante fuerte porque la voz de Freezer en inglés a mí me gustaba bastante. Así que, desde aquí mis condolencias y un fuerte like por nuestro gran emperador, que siempre lo vamos a tener dentro de nuestros corazones. Bien, eh... vamos a ir a la atalaya de Kami. Vamos a empezar la aventura. Vamos a intentar, pues bueno, pues mirar la saga de Buu, iniciar hoy la saga de Buu. Es la primera vez que grabo un gameplay y lo grabo a las 9 de la mañana, antes de irme a trabajar. Es lo insólito, lo nunca he visto, pero bueno, este gameplay lo vais a tener bastante bien en el canal. Y espero terminar con ustedes, Dragon Ball Z Kakarot, por lo menos la historia principal, y así poder hacer, pues bueno, cositas en directo, ¿no? Que siempre viene bien, siempre está bastante bien, pues hacer cositas en directo, ¿no? Como siempre, los textos los vamos a pasar porque esto, de lo que se trata, es básicamente de pasar la historia y completarla. O sea, es decir, ya está, no hay manera de hacer otra cosa. Si de verdad quieres, compañero, pues bueno, completar la historia, pues lo que tienes que hacer, compañero, es comprarte el juego y poco a poco ir disfrutando de él. Nosotros hacemos un pasado rápido para tener la historia de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal, que considero que está bastante bien y considero que es bastante entretenida. Me está llamando mi madre, me está llamando mi madre, lo voy a coger luego, siempre que voy a grabar un gameplay pasa, pasa algo. Pero bueno, ya sabéis, gente, darle al botón de like, activar la campanita, un momentito, voy a avisarla hasta en el vídeo, ¿eh? Vale, es que no lo voy ni a cortar esto. No lo voy ni a cortar. Vale, me voy a dirigir a que Vegetta me entrene. Vegetta tiene que estar por aquí. Vegetta ha de estar por aquí. ¿Por qué hablo con Ulong y con Puar? Porque tenéis un desafío, ¿vale? En el cual tenéis que hablar con ciertas personas, ¿vale? Estamos en la cámara de gravedad, vamos a ir a entrenar. Yo creo que antes de Buu haremos lo del instituto y todo eso, creo. El gran Saiyaman y todo eso, creo, ¿eh? Creo. Bueno, vale, pues a mí me sirve, ¿eh? A mí me sirve, gente. Vegetta 52, ¿eh? Aquí ya hay que empezar a... Hay que empezar a subir de nivel, ¿eh? Hay que empezar a subir de nivel. Porque ya empieza a verlo un poco complicado esto, ¿eh? Empieza a verlo un poco complicado esto. Vale. Estamos al 80, pero claro, como no tenemos subidas ciertas cosas, es lo que más o menos, no es que moleste, sino que es lo que más interesa, ¿no? Hay ciertas cosas que si no tenemos subidas, bueno, las iremos subiendo. Gohan alcanza el 80, no tenemos tampoco muchísimos orbes, tenemos que farmearlos, eso ya lo haremos en directo, por eso es importante que activéis la campanita en el canal para cuando haga un directo y os avise a través de YouTube podáis disfrutarlo, podáis hablar conmigo, podemos hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, vamos a irnos... Vale, vamos a la atalaya de Kami, vamos a volver a hablar con Bulong y Pugar, de aquí nos vamos a la atalaya de Kami, tenemos las bolas de dragón, os enseñaré cómo se consiguen, a que es muy fácil, pero subiré un tutorial aquí en el canal de YouTube para que sepáis cómo se consiguen las bolas de dragón. Estoy muy contento de tener este juego, tanto en Switch como en PS5, en PS5 lógicamente está muy bien, pero con la Nintendo Switch OLED, la experiencia de juego es completamente espectacular, increíble. Los orbes no hace falta que los cojáis, ¿vale, gente? Vamos a hablar con Dende, ¿vale? Anda es Dende, pues aquí nos habla un poquito de Shenron, de que necesita unos materiales, y... vamos a intentar conseguirlos. Vale, pues vamos a por unos materiales. Como ya digo, es transición de la saga de... de Cell y el inicio de la saga de Buu, pero para eso, Gohan-san tiene que hacerse mayor, tiene que ir a la escuela, tenemos que probar lo de... lo de béisbol, y quiero enseñar lo máximo posible del juego, pero tampoco sin leer los textos, para que vosotros tengáis una inmersión más profunda a la hora de jugar al Dragon Ball Z. Kakarot, no quiero destriparos todo el juego, pero sí que podéis ver, pues ciertas escenas y ciertas cositas que realmente están muy, muy bien. aquí está Bava, saco de oro, vale, pues... la aplicación de que sale el arcoiris está marcada en el mapa. Vale, vamos a buscar estos cristales arcoiris, vale, pero lo que tenemos que hacer es irnos al mapa de mundo, y si la ubicación está marcada, ah, eso iba a decir, si la ubicación está marcada, ¿por qué no nos sale, ¿no? Sí, sí que nos sale, sí que nos sale. Pues como ya os digo, quiero intentar avanzar todo lo máximo posible, algo que siempre comento en los gameplays y que es un punto a destacar y que me gustaría que por lo menos si sacan una actualización que deberían de nueva generación poder cambiar y es el hecho de que, ostras, hay demasiadas pantallas de carga en este juego. En PS5 sería perfecto, pero perfecto, 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 que eliminasen estas pantallas de carga mediante una actualización. El juego sería más interesante. ¿Por qué? Porque no tendríamos tanto tiempo de espera, porque si te das cuenta, en este juego hay muchísimos tiempos de espera. Pantallas de carga. Es una de las cosas que yo cambiaría de cara a la nueva generación de consolas mediante un parche o una actualización. Es una lástima que este juego haya salido en el final. de PlayStation 4 y no hayan sacado una actualización para PS5. En plan, me refiero, en plan, ya me entendéis, ¿no? En plan grande, que haga una mejora realmente grande. ¿Que el juego se ve en 4K a lo mejor o en 2K en PS5? Sí, pero yo hablo de una mejora grande, no de una mejora pequeña. Yo creo que es un punto a saber, ¿no? Haremos un gameplay sobre eso, haremos un vídeo sobre eso, sobre 5 mejoras que debería de tener Dragon Ball Z Kakarot para ser el mejor juego de Dragon Ball o estar a la altura y creo que algo de eso molará bastante. Está claro que nos hacen un resumen cada vez que hay una pantalla de carga, pero creo que todos los que somos fans de Dragon Ball dicho resumen, pues mucho, yo diría que mucho no lo necesitamos, ¿no? es depende, es depende. Bien, Dende ha vuelto, entrega todo lo requerido, vamos a ver qué es lo que quiere Dende, qué es lo que quiere hacer. Vale, va a entrar, va a hacer algo raro, va a salir. Ya he terminado, eres increíble, gracias. Tenemos una moneda de Shenron, esto ya iremos diciendo cómo se puede completar. Bueno, tenéis un tutorial acerca de las comunidades, realmente. Vale, puedes elegir compañeros de aventura, dirígete a la casa de Goku en el mapa del mundo, vamos a ir a la casa de Son Goku, recordad que tenemos un montón de misiones secundarias por realizar, que las iremos realizando en directo a través de la máquina del tiempo, ¿vale? Es algo que vamos a hacer tipo serie y vamos a ir completando poquito a poco junto a vosotros, por eso, repito, es importante que le deis al botón de like y activen ustedes la campanita y se suscriban para cositas de Dragon Ball realmente, realmente épicas, realmente increíbles que yo creo que personalmente, pues bueno, pues os van a gustar, además os van a gustar bastante, a mí incluso, también me están gustando, eso es lo que podemos evitarnos, tras un largo combate, esto está muy bien, pero los textos estos yo no los añadiría, no los añadiría, está claro, ¿no? Vamos a entrar directamente a la casa, las misiones secundarias las haremos luego, que es un punto a tener en cuenta, vamos a hablar, ya has vuelto, sí, ya he vuelto mamá, seguro que quieres continuar, no podrás reunir las bolas de dragón, pues vamos a continuar, supongo que vamos a avanzar en el tiempo y Gohan-san se va a hacer más mayor, ¿no? Estaría bastante bien que se hiciese más mayor, desde mi punto de vista, ahí está, gracias a Gohan y su padre, eso sí que lo vamos a dejar, el planeta quedó libre de las garras del malvado célula, al fin los trícolas pudieron vivir en paz, pero en tiempos de paz la gente tiende a caer en la complacencia, ese es el destino de la humanidad. Bueno, ahí tenemos al gran Saiyaman, Goku que vuelve para el torneo, Mister Satán, Videl, Kirito, Dabra, Eva Bidi, Buu, bueno, la saga de Buu completa, ¿no? Digásemos, el regreso del monstruo Buu, duro, ¿eh? Duro, yo creo que Gohan-san ya está mayorcito, ¿no? Míralo ahí. No me gustaba mucho este Gohan en plan con este traje, tampoco me gusta este Gohan en plan Saiyaman, pero bueno, no está mal, de Super Saiyan a Superhéroe. Hay un tramo aquí que es cuando enseña a volar a Videl y a Goten, me encanta, esa escena en la serie, quiero decir, me encanta, es espectacular, pero bueno, ya miraremos, árbol de habilidades bloqueado, Gohan-san pega saltos increíbles, pero claro, no puede volar aquí, pues es un poco caca, ¿no? que no pueda volar, pero bueno, vamos a ir a la University, se me ha quedado loco, ahí corriendo Gohan-san, vamos a ir a la University, a la Universidad de la Vida, han pasado 7 años desde el combate contra células, son Gohan, quiere cumplir su sueño de convertirse en un gran académico y ingresa al Instituto Orange Star para seguir estudiando, esto está en Dragon Ball Xenoverse 2 también, el Instituto Orange Star, lo han metido ahí, ¿no? Hola, vale, está Erasa, que va detrás de Gohan, está Videl, que es la hija de Mr. Satán, y está el otro monger, que el otro monger, la verdad que es Shardner, o como se llame, que yo no me acuerdo de él, me acuerdo de los partidos de béisbol y todo eso, pero no me acuerdo de este personaje y la verdad es que, pues bueno, no es trascendente, ¿no? En Dragon Ball Z Kakarot no es muy trascendente, con lo cual, pues bueno, ahí se va a quedar, se va a quedar en segundo, tercer, cuarto y quinto plano, se va a quedar incluso peor que Gohan-san, a medida que avanza Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, se va a quedar en un plano realmente, realmente malo, han pasado siete años, este resumen, pues como ya digo, nos lo podemos evitar eliminando las pantallas de carga en Dragon Ball Z Kakarot en una versión de Play Station 5 y Xbox Series X, podríamos evitar esto, jugaríamos de forma más seguida, más fluida, mejor, ¿no? Yo creo que estaría bastante bien. Nos van a enseñar a jugar al béisbol, bastante interesante, en el momento justo, dale a la, vamos a intentarlo, a jugar, pues le he dado, pues le he dado, se me ha ido a, no sé cuántos miles de kilómetros, ¿eh? Algo le pasa, Videl está, Videl está como tanteando el terreno, algo pasa, ve algo raro en Gohan, ve algo raro que ella no está confiante, ella no está confiante y está intentando ahí y averiguar qué es lo que pasa ahí entre Gohan, entre el poder ese oculto que ve o cree que tiene, me gusta ese rollo, ¿no? Y después del colegio Gohan fue a West City y se pasó por Corporación Cápsula. Supongo que nos van a dar el traje del gran Saiyaman. Vamos a ver si está Puar, Oolong, algo así para hablar por aquí, no hay nadie, absolutamente nadie, estoy más solo que la una. Me voy a hablar con la señorita Bulmason, a ver qué me dice, espero que me diga algo interesante, a ver qué me dice, nuevos encuentros, voy a ver a Trunks, Trunks, ¿dónde está? ¿Está aquí? Vale, está aquí dentro. Estará entrenando, ¿no, Trunks? Digo yo, ¿eh? Ahí está Trunks y está el hermano de Gohan, que es Goten, digásemos. Siete años y Goku, Goku lleva muerto siete años, ¿eh? O sea, Goku lleva muerto siete años, es espectacular cómo pasa el tiempo, no nos damos cuenta porque la serie va muy continuada, pero siete años que lleva Goku muerto, increíble. Vamos a hablar con Bulma, me van a dar el traje del Saiyaman, supongo. Vaya tela, vaya tela, nunca me ha gustado este traje, nunca me ha gustado este traje, pero bueno, si hay que llevarlo, pues se lleva y ya está. No podemos hacer nada, Saiyans, si hay que llevar el traje, pues se lleva el traje, muy orgulloso de Sengrán Saiyaman, porque después vamos a ver el potencial desbloqueado de Ohan San, pero yo creo que detrás de las cámaras voy a tener que ir entrenando y subiendo de nivel los personajes, porque el nivel 80 me parece muy poco para seguir progresando en lo que es la historia. Voy a tener que subir orbes, voy a tener que subir habilidades, voy a tener que subir nivel, voy a tener que subir ciertas cosas que personalmente nos va a costar de conseguir, nos va a costar de conseguir. A la mañana siguiente pues tenemos ya ahí a Goten, ¿vale? One se va volando, Goten es el hijo de Son Goku y hermano de Gohan y el Gran Saiyaman pues se va por ahí a, yo que sé, a hacer el Monger, porque otra cosa con este traje lo único que va a hacer va a ser hacer un poco lo que viene siendo el Monger. Vamos a ir volando para disfrutar del ambiente y pillar un par de orbes que tenemos muy pocos, aunque veáis que tengo yo ahí 68.000 azules no es absolutamente nada, ¿vale? Si podéis hacer remates a los compañeros sería mejor, ¿vale? Como estoy haciendo yo para ganar más orbes. No es fácil, hay que tener precisión, ¿eh? Hay que tener precisión, pero bueno, si podéis yo casi que os lo recomendaría ir haciendo remates, ir ganando orbes y ir ganando sobre todo también experiencia, nos dan casi 700 orbes, o sea, es que nos dan bastantes orbes, no es que nos den poquitos, pero bueno, todo esto hay que pulirlo, hay que darle orbes y nivel a los personajes, con lo cual los orbes los vais a gastar muy rápido, por así decirlo. Las cosas no están bien, hay más ladrones, se va hacia allá, el señor Gohansan. Tenemos ahí a Videl. Vamos a ver qué nos ejecuta, qué hace Videl. Ahí está Videl. Mucho más que su padre, no hace falta mucho para eso. ¿Qué es lo que se llama Gohan? 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 Qué triste, Gohan. Qué triste. Videl está mosqueada, bueno, pues los enemigos capturados, Eso es el inicio del gran Saiyaman, ¿eh? Ojo, cuidado Ojo, cuidado El inicio del gran Saiyaman Omitimos la escena Ay, Videl, pobrecilla Hay cosas que tú no sabes Ay, eso es lo que hay de Power Uno ¿Qué? No me da cuenta ¿Crees que me acompañan de Zapata? Ahora, ¿ thousandivo entonces? Hיו odio ¡Nada! ¿Qué es eso? Quiere entrenarle. ¡Koan, va! ¡Qué chantajista la tía! 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 ¡Qué chantajista la tía!